Julio César Galvius Ay, te confieso que al verte nomás me frechaste tanto que sentí caminar por encima del mar y volando venías hacia mí En tus brazos lloré de emoción, un lucero me hablaba de ti y al cantar mi más linda canción Una estrella en tu frente yo vi Amor de mi alma, si entre cielo y tierra te he buscado No sé qué hice ni cuantos amores se me fueron Hoy solo sé que te quiero y te extraño tanto, tanto Como el que añora volver a la fiesta de su pueblo Cariñito de mi vida, mi dulce amor, con todos tus atributos yo soy feliz Ay, cariñito de mi vida, mi dulce amor, con todos tus atributos yo soy feliz Ay, cariñito de mi vida, con todos tus atributos yo soy feliz Para Manolo, de mi vida, con todos tus atributos yo soy feliz Y aquí los hijos de Chichito Dos amigos de Chichito Lindo María y Adrián Y aquí los hijos de Chichito 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 Ay mi angelito no dudes de mí, soy sincero como mi papá Yo de ti también puedo decir que eres noble como mi mamá Amor de mi alma te brindo los años que me quedan Y el día que muera te dejo mi alma en un suspiro Tú y yo debemos formar una bonita pareja Que en el mañana le sirva de ejemplo a nuestros hijos Cariñito de mi vida, mi dulce amor, con todo tu satisbuto yo soy feliz Cariñito de mi vida, mi dulce amor, con todo tu satisbuto yo soy feliz Con todo tu satisbuto yo soy feliz Cariñito de mi vida, mi dulce amor, con todo tu satisbuto yo soy feliz Cariñito de mi vida, mi dulce amor, con todo tu satisbuto yo soy feliz